¡Dinami! Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito. Pues continuamos con este donde, el que busca encuentra y nosotros hemos encontrado este amor, este amor de Dios. Bienvenidos, seguimos en este día ya, 9 de septiembre, ¡guau! Y aquí en ocho días todavía estaremos en las fiestas septembrinas, fiestas de la gesta, inicio, inicio de la gesta de independencia. No es en el cumplimiento de la independencia, que fue hasta 1521. Empieza en estas fechas, con aquel famoso, entre comillas, grito. Y pues va a terminar el 27 de septiembre de 1521. Muy bien, pues hoy, Pedro Claver. Día 252, y nos faltan 113 días para que se acabe el año. Y se va volando. Y bueno, pues, Claudia Ruiz, Rosy Arriola, madre e hija, aniversario de Martita Jiménez, felicidades. Dice aquí Jacinto Penavente, la vida es como un viaje por mar. Hay días de calma, hay días de borrasca. Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco. Bueno, pues, muy bien, Jacinto Benavente. Y San Pedro Claver, presbítero, al que el Papa León XII, declaró patrono de las misiones entre la raza negra, por haber logrado la conversión de más de 300.000 personas, también Santos Gorgonio, órale, y Tiburcio Mártires Doroteo, Doroteo. Y también la beata Serafina Esforza. Serafina Esforza, viuda. Bien, pues, es estar en la presencia, al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura. Este es un canto de mis hermanos, no católicos, pero, bueno, no llamados católicos, pero son católicos y creen en Jesucristo. Católicos, de acuerdo con el todo. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Divinísimo Baby, yo creo que tú estás aquí, real y verdaderamente presente, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Marillamín Pavón Beltrán, para acompañarme con ustedes, les saluda. Muy buenos días, tengan todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfonos, 689-7390, 91 y 92, también desde nuestra página de internet www.montemaria.org. Saludamos a nuestros hermanos que están a través de nuestra página, nuestros hermanos en Holanda, también nuestros hermanos en Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y por supuesto la República Mexicana. En Denver se pueden comunicar, 720-229-5642, también por aquí Suecia, está también El Salvador y nuestros hermanos en Canadá. Muy buenos días. Bien, pues estamos, estamos de fiesta con Jesús. María, gracias madre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprez las súplicas. Que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen, llena de gloria y bendición. Dios te salve. María llena es de gracia y señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. María llena es de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti espiramos gimiendo y llorando en este baile de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstrense a Jesús fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oremos, oremos. Papá Dios. Tú lees en su refugio y fortaleza. Mira propicio al pueblo que a ti clama y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre, Virgen María. Madre de Dios, de San José, su esposo y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha, misericordioso y benigno, las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores. La exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, 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 amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Se nos amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con el vino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Pedimos por el Papa, que el Señor lo proteja y le dé vida y le haga bienaventurado en la tierra y nos ha entregado. En manos de sus enemigos. Amén. Amén. Y que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale Señor el eterno descanso. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Y le decimos a Papá Dios, gracias, gracias Papá Dios. En este nuevo día, gracias te tributamos, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente. Dios omnipotente. Dios omnipotente. Dirige Dios eterno y guía nuestros pasos para que eternamente, para que eternamente, tu santa ley sigamos. Por tinas en paz. Por tinas en las flores y reverdes el campo, los árboles dan fruto, los árboles dan fruto, y el sol nos da sus rayos. Oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, gozó del alma mía, te adoro reverente, te adoro reverente, te adoro reverente, al comenzar el día. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo, nuestra cruz, pues en ella quiso morir para no redimir de nuestro pecado y librarnos del enemigo malo. Y por tanto, te has de acostumbrar a signar y santiguar, haciendo tres cruces, la primera en la frente, para que nos libre Dios de los malos pensamientos, la segunda en la boca, para que nos libre Dios de las malas palabras, la tercera en el pecho, para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos, diciendo así, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libren al Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, sin olvidar lo que nos ha dicho, y tenemos sus palabras, ahora está con Dios en el cielo, pero, tres palabras, Dios mío, perdóname, en peligro de muerte, en momentos catastróficos, Dios mío, perdóname. Ven, en tiempo, como ahora que Dios nos lo concede, para decirle, divinísimo baby, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí, a ti que eres tan bueno, y que tanto me amas, y a quien quiero amar sobre todas las cosas, propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia, confíame y perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Himno, ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz perene, trinidad santa, infunde tu amor en nuestras mentes, de mañana y de tarde, rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo, con himnos reverentes al Padre, al Hijo y al Tidivino Espíritu, siempre la gloria, que hasta aquí sea dada eternamente. Amén. Amén. Y a Papá Dios, con esta oración de Padre Carlos de Foucault, Beato, ahora. Papá Dios, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus secretos, no deseo más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Papá. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos, llenos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, 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 inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 oremos. ay papá dios omnipotente y sempiterno que con tu ingénito hijo y con el espíritu santo eres un solo dios uno en esencia y tres unas personas yo te adoro venero y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante serafines sabios querubines y excelsos tonos te aclamo santo 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 poderoso y eterno padre del verbo divino principio del espíritu santo señor de los cielos y tierra quien sea la gloria por los siglos de los siglos bendita sea la vida pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo y los dolores y angustios santísima madre la virgen maría siempre santa indivisible eternidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos adivinísimo baby o jesús sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros está coronado de espinas por nuestros pecados sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos jesús acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sacratísimo haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros muestra nuestro amor nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado jesús entra en todos los corazones llama llama cada puerta se paciente y preservante nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad llama continuamente y haz o jesús que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos ejesca en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena es de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén cantamos con las dominaciones virtudes y potestades santo 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 señor dios 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 señor Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Divinísimo Baby, sabio y soberano, divino Baby, hecho hombre por nosotros Que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios Un esencia y ten unas personas, yo te venero, bendigo y adoro Con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación Virtudes y potestades te aclamo, santo, santo, santo Omnipotente, Verbo Divino y Unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María Siempre santa, indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente Os agradezco perpetuamente por todos Y en los corazones de todos Amén Y al amor le decimos, ven Mi corazón te llama, ven Espíritu Santo Y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos Ven ya Padre de los pobres Luz que penetre en las almas, adoro de todos los dones Fuente de todo consuelo Amable huésped del alma, paz en las horas de duelo Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto Ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos Y el pecado nos domina Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra friandad Endereza nuestras sendas Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza Tus siete sagrados dones Danos virtudes y méritos Danos una buena muerte y contigo el gozo eterno Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena es de gracia señores contigo Bendita es entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles Santo, 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 Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Al Divinísimo Baby Y cantemos alabanzas Al Señor de eterna gloria Amante Dios Espíritu Santo Amor Divino Que con el Eterno Padre y Suenigénito Te dijo, eres un solo Dios, uno en esencia entre unas personas Yo te bendigo, adoro y venero Con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera Principados, arcángeles y ángeles Te aclamo, Santo, Santo, Santo Divino amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo Precedí un amor de uno y otro Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias, Santísima Madre de la Virgen María Siempre santa e indivisible y trinidad Mateo 11, 28 Vengan a mí Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados Vengan a mí, vengan a mí Que mi yugo es suave y mi carga es ligera Yo los aliviaré, yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso Dice Jesús Tomen mi yugo y aprendan de mí Yo que soy manso y humilde de corazón Yo que soy manso y humilde de corazón Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí Vengan a mí, vengan a mí Todos los que están cansados y agobiados Yo los aliviaré, yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso Dice Jesús Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades Desde Isabel Munguía de San Diego Para dar gracias a Dios por todas sus bendiciones recibidas Para pedir por sanación, salvación, liberación, protección y bendición Para ella y toda su familia Y dice por todas nuestras necesidades e intenciones de nuestro corazón Y por todos en Montemaría y el mundo entero Carlos Barto de Jalapa Dando gracias a Dios Dice a nuestra Madre Santísima su intercesión Pidiendo por todo lo recibido Por la conversión, liberación, protección de la familia Barto González Pide por su salud Y la de su familia por un trabajo Y la realización de unas ventas Pide para que pueda vender su casa También por la casa de su papá Para que se arreglen los problemas Por todas sus necesidades e intenciones Las almas benditas del purgatorio Las almas solitarias Bendiciones Padre Reito Padre Jorge Madre Yasmín Y todos en Montemaría Linda Secua de Estados Unidos Pide oración por Francisco Toledo Que será operado el Hoy dice lunes a las 3 de la tarde De reemplazo de cadera Dice derecha Dice pido oración por él Gracias Tenemos la intención del Virajuares X California Dice buenos días Le sed de Dios Padre Reito Madre Yasmín Ofrecemos Santo Rosario Pidiendo al Todopoderoso Perdón Y su gracia Para tener un corazón Como el suyo Manso y humilde Demos gracias Damos gracias por todo Y sea en todo momento Instante Rogamos al Señor Dios les bendiga Tenemos las intenciones Y necesidades De Guadalupe Vargas De Alabama Dice oración Para ella Para que Dios le ilumine Le dé el Espíritu Santo Dice porque no sabe inglés Y la pusieron de catequista Dice y pueda Seguir adelante Con este ministerio También pide por todas Sus intenciones Su familia Y las intenciones El mundo Jaime Alfonso Cuervo De Coyoacán Pide por todas Las personas Que se encomiendan A sus oraciones Los misioneros De Jesús Y de María La perseverancia De los consagrados La divina providencia Les ocorra Por el Papa La Cops Miriam Vázquez Isabel Maragán Fidencio Mondragón Rosario Elena Alfonso Y Alejandro Cuervo Por Materfilis También pide Por el eterno descanso De María Julia Del Cerro Graciela Cuervo Y también pide Por todos En Montemaría Eterno descanso De Alfredo Fernández También por todas Sus necesidades E intenciones La maestra Teresita De León Guanajuato Oración por Padre Raíto Madre Lín Y misioneros De Jesús Y de María Por todas Sus necesidades E intenciones Bendiciones Para todos Y se también Pide por el Profesor Miguel Ángel Perrones De San Luis Potosí Y tenemos A Yolanda Báez De la Mesa De Otay Pide por el Eterno descanso De su mamá Por todas Las ánimas Benditas Del purgatorio Almas Penantes Agonizantes Y por todos Los que Hayan muerto El día de hoy Dice Por todos Sus vecinos Almas consagradas Por la perseverancia Para rezar El rosario La conversión De los pecadores Por la conversión De toda su familia Familia Báez También por todos Los vivos Y difuntos Por todas Sus intenciones Por la salud Y conversión Liberación De su hermano Pablo Y todas Sus necesidades Incluimos Al profesor Miguel Ángel Berrones De San Luis Potosí Por Padre Rayito Padre Jorge La Copse El Papa Francisco Sus hermanos Por su mamá Ofelia Rea La señora Graciela Martínez Y su hija Graciela Alejandra Por Lirkovash 35 Por todos Sus alumnos Por todas Sus necesidades Espirituales Y de su Corazón Por Noelia Zúñiga Carrion Clemente Martínez Y por su Conversión Y por todas Sus necesidades Y así vamos A incluir Las intenciones De nuestros Hermanos En Facebook Tenemos A Johanna Hernández Dándole Gracias a Dios En acción De gracias Por un año Más de vida De su mamá María del Socorro Vázquez Chávez También Carlos Real Reinaus Saludos Padre Rayito Bendiciones Tenemos a Carmelita Leiva Dice Buenas noches Buenos días Y se nos Dios Dios los bendiga A todos En Montemaría Joana Hernández Pide por Las ánimas Ventas Del purgatorio Por todas Las almas En pena Para que Descansen En paz Por su Esposo Pide por Sus hijos Especialmente Por su Hija Joana Hernández Pide por Padre Rayito Por los Misioneros De Jesús Y de María Por las Intenciones Del Santo Padre Chayo Calleja Dice Señor Pido por El eterno Descanso De mi Madre Josefina Valderrama Morales Y danos Fortaleza A todos Sus hijos Y a Mi Papá Tenemos Marco Salazar Helenes Pide por Todas Sus Necesidades Miguel Pina Jesús Mío Dice Pido Que me Ayudes Alcanzar Lo que Realmente Es tu Voluntad Ariel Dice Padre Santo Dice Pido por Todas Las Necesidades Intenciones De Su Hey Y Ariel El Mundo Entero Danos Un Corazón Nuevo Espíritu Santo Fe Esperanza Amor Y Pide por Todas Sus Necesidades Tenemos Por Aquí Las Intenciones Y Necesidades De Betty Condor Y Pide Por Sus Hijos Por Todas Sus Necesidades E Intenciones Verónica Cruz Ortega Pide Por La Salud De Carmen También De Erasmo Por Mercedes Y Rosario Y Por Todas Sus Necesidades Rich Richie Castruita Pide Por Todas Sus Necesidades E Intenciones De Su Corazón Y Por El Mundo Entero Y Así Vamos A Incluir Las Intenciones Y Necesidades De Cada Uno De Nuestros Hermanos Que Nos Siguen A Través De Los Diferentes Medios De Comunicación Gracias Y Bueno Papá Dios Que Tu Divina Providencia Nos Conceda La Salud Que No Hemos Sabido Cuidar Nos Libre De Accidentes De Enfermedades Terribles Que Tu Divina Providencia Papá Dios Nos Conceda La Ayuda La Limón El Papacho El Ánimo Si Se Puede Echar De Salir De La Depre De La Ansiedad Angustias Todo ello Papá Dios Que Tu Divina Providencia Nos Conceda La Y Conservar El Trabajo Que Tenemos Si Es Para Tu Gloria O Nos Concedas Ese Trabajo Padre Nuestro Que Estás En El Hielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Deudas Como También Nosotros Perdonamos A Nuestros Deudores No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias Señores Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre Dios Roga Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Que Tu Divina Providencia Papá Dios Extiende Cada Instante Y Momento Para Que Nunca Nos Falte Casa Vestido Y Sustento Y En La Hora De La Muerte El Santísimo Sacramento Muy Bien Y Ahora Decimos Señor Abre Mis Labios Y Mi Boca Proclamará Tu Alabanza Entremos En La Presencia Al Señor Dándole Gracias Venir Aclamemos Al Señor Dimos Víctor Esa La Roca Que Nos Salva Entremos A Su Presencia Dándole Gracias Aclamándolo Con Cantos Entremos A La Presencia Del Señor Dándole Gracias Porque El Señor Es Un Dios Grande Soberano De Todos Los Dios Tiene Su Mano En Las Cimas De La Tierra Son Suya La Cumbre De Los Montes Suy El Mar Porque Lo La La Tierra Firme Que Modelaron Sus Manos Venid Postrémonos Por Tierra Bendiciendo Al Señor Creador Nuestro Porque Él es Nuestro Dios Y Nosotros Su Pueblo El Rebaño Que Él Guía Ojalá Escuchéis Hoy Su voz No Endurezcáis El Corazón Como En Meribah Como El Día de Masá En El Desierto Cuando Vuestros Paz Me Pusieron A Prueba Y Dudaron De Repugnó Y Dije Es Un Pueblo De Corazón Ex Sabia Que No Reconoce Mi Camino Por Eso Jorad Mi Cólera Que No Entrarán En Mi Descanso Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por La Por Los Siglos De Los Siglos Amén Entremos En La Presencia Del Señor Dándole Gratia Himno Dios Dios De La Tierra Y Del Cielo Que Por Dejarlas Más Claras Las Grandes Aguas Sepadas Pones Un Límite Al Cielo Tú Que Das Causa Al Riachuelo Y Alzas La Nube A La Altura Tú Que En Cristal De Frescura Sueltas Las Aguas Del Río Sobre Las Tierras Destillo Sanando Su Quemadura Danos Tu Gracia Piedoso Para Que Mira Su Acoso Hazlo En La Fe Luminoso Alegre En Austeridad Y Hágalo Tu Claridad Salir De Sus Vanidades Dale Verdad De Verdades El Amor A Tu Verdad Amén Antifona Vendrá El Señor Y No Callará Primera Parte Del Salmo 49 La Verdadera Religiosidad El Dios De Los Dioses El Señor Habla Convoca La Tierra De Oriente Occidente Desde Sión Hermosa Viene Nuestro Dios Y No Callará Lo Precede Fuego Voraz Lo Rodea Tempestad Violenta Desde Lo Alto Convoca Cielo Y Tierra Para Juzgar A Su Pueblo Congregadme A Mis Fieles Que Sellaron Mi Pacto Con Un Sacrificio Proclame El Cielo Su Justicia Dios En Persona Va A Juzgar Gloria Al Padre Al Hijo Y Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Vendrá El Señor Y No Cañará Antífona Segunda Ofrece A Dios Un Sacrificio De Alabanza Segunda Parte Del Salmo 49 Escucha Pueblo Mío Que Voy A Hablarte Israel Voy A Dar Testimonio Contra Ti Yo El Señor Tu Dios No Te Reprocho Tus Sacrificios Pues Siempre Están Tus Solo Caustos Ante Mí Pero No Aceptaré Un Becerro De Tu Casa Ni Un Cabrito De Tus Rebaños Pues Las Fieras De La Selva Son Mías Y Hay Miles De Bestias En Mis Montes Conozco Todos Los Pájaros Del Cielo Tengo A Mano Cuanto Se Agita En Los Campos Si Tuviera Hambre Alabanza Cumple Tus Votos Al Altísimo E Invócame El Día Del Peligro Yo Te Libraré Y Tú Me Darás Gloria Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Espíritu Santo Como En El Principio Era y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Ofrece a Dios Un Sacrificio De Alabanza Antífona Tercera Quiero Misericordia Y No Sacrificios Conocimiento De Dios Más Que Holocaustos Tercera Parte Del Salmo 49 Dios Dice Al Pecador ¿Por qué Recitas Mis Preceptos Y Tienes Siempre En La Boca Mi Alianza Tú Que Detestas Mi Enseñanza Y Te Echas A La Espalda Mis Mandatos Cuando Ves Un Ladrón Corres Con Él Te Mezclas Con Los Adúlteros Sueltas Tu Lengua Para El Mal Tu Boca Urde El Madre Esto Haces Si Me Voy A Callar Crees Que Soy Como Tú Te Acosaré Te Lo Echaré En Cara Atención Los Que Olvidáis A Dios No Sea Que Os Destroce Sin Remedio El Que Me Ofrece Acción De Gracias Eso Ese Me Honra Al Que Sigue Buen Camino Le Haré Ver La Salvación De Dios Gloria al Quiero Misericordia Y No Sacrificios Conocimientos De Dios Más Que Holocaustos Respond Escucha Pueblo Mío Voy A Hablarte Yo El Señor Tu Dios Del Profeta Amos Nos Dice Lo Siguiente Otras Visiones En Aquellos Días El Señor Me Mostró Lo Siguiente Un Cesto De Higos Maduros Y Me Dijo ¿Qué Ves Amos? Respondí Un Cesto De Higos Maduros Y Maduro Está Mi Pueblo Para Su Fin Y Ya No Dejará De Suceder Aquel Día Terminarán Las Cantoras Del Templo Oráculo Del Señor En Silencio Arrojarán Por Todas Partes Numerosos Cadáveres Escuchadlo Los Que Exprimís A Los Pobres Y Despojáis A Los Miserables Diciendo ¿Cuándo Pasará La Luna Nueva Para Vender Trigo Y El Sábado Para Ofrecer Grano Y Hasta El Salvado De Trigo Disminuís La Medida Aumentáis El Precio Usáis Balanzas Con Trampa Compráis Por Dinero Al Pobre Y Al Mísero Por Un Par De Sandales Jurá El Señor Por La Gloria De Jacob Que No Olvidará Jamás Vuestras Acciones No Temblará Por ello La Tierra No Perecerán Sus Habitantes Aunque Crezca Todo Como El Nilo Volverá A Bajar Como El Nilo De Egipto Aquel Día Oráculo Del Señor Haré Ponerse El Sol A Mediodía Y En Pleno Día Oscurizaré La Tierra Cambiaré Vuestras Fiestas En Luto Vuestros Cantos En Elegías Besiré De Sacó Toda Cintura Y Dejaré Calva Toda Cabeza Y Habrá Un Llanto Como Por El Hijo Único El Final Será Un Día Amargo Mirad Que Llegan Días Oráculo Del Señor En Que Enviaré Hambre A La Tierra No Hambre De Pan Ni Sed De Agua Sino De Escuchar La Palabra La Palabra Del Señor Y No La Encontrarán Aquel Día Desfallecerán De Estetlas Hermosas Doncellas Y Los Jóvenes Los Que Juraban Por El Crimen De Samaria Diciendo Por La Vida De Tu Dios Dan Por La Vida Del Señor De Perseva Caerán Para No Levantarse Respondemos Mirad Que Llega El Días En Que Enviaré Hambre A La Tierra No Hambre Ni Sede Agua Irán Errantes Buscando La Palabra Del Señor Dichosos Los Que Tienen Hambre Y Sed De Ser Justos Porque Ellos Serán Saciados Irán Errantes Buscando La Palabra Del Señor San Dio Magno Nos Dice Con Toda Razón Se Promete A Los Limpios De Corazón La Aventuranza De La Visión Divina Nunca Una Vida Manchada Podría Contemplar El Resplandor De La Luz De La Luz Verdadera Pues Aquello Mismo Que Constituirá El Gozo De Las Almas Limpias Será El Cástigo De Las Que Están Manchadas Que Huyan Pues Las Cineblas De La Vanidad Terrena Y Que Los Ojos Del Alma Se Purifiquen De Las Inmundicias Del Pecado Para Que Así Puedan Saciarse Gozando En Paz De La Magnífica Visión De Dios Pero Para Merecer Este Don Es Necesario Lo Que A Continuación Sigue Dichosos Los Que Obran La Paz Porque Ellos Serán Llamados Hijos De Dios Esta Bienaventuranza Amadísimos No Puede Referirse A Cualquier Clase De Concordia O Armonía Humana Sino Que Debe Entenderse Precisamente De Aquella A la Que Cuando Dice Estad En Paz Con Dios O A la Que Se Refiere El Profeta Al Afirmar Mucha Paz Tienen Los Que Aman Tus Leyes Y Nada Los Hace Tropezar Esta Paz No Se Logra Ni Con Los Lazos De La Más Íntima Amistad Ni Con Una Profunda Semejanza De Carácter Si Todo Ello No Está Fundamentado En Una Total Comunión De Nuestra Voluntad Con La Voluntad De Dios Una Amistad Fundada En Deseos Pecaminosos Impactos Que Arrancan De La Injusticia Y En 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 Acuerdo Que Parte De Los Vicios Nada Tiene Que Ver Con El Logro De Esta Paz El Amor Del Mundo El Amor De Dios Y El Amor De Dios No Concuerdan Entre Sí Ni Puede Uno Tener Su Parte Entre Los Hijos De Dios Si No Se Ha Separado Antes Del Consorcio De Los Que Viven Según La Carne Más Los Que Sin Cesar Se Esfuerzan Por Mantener La Unidad Del Espíritu Con El Vínculo De La Paz Jamás Se Apartarán De La Ley Divina Diciendo Por ello Fielmente En La Oración Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Estos Son Los Que Obran La Paz Estos Los Que Viven Santamente Unánimes Y Concordes Y Por ello Merecen Ser Llamados Con El Nombre Eterno De Hijos De Dios Y Coherederos De Cristo Todo ello Lo Realiza El Amor De Dios El Amor Del Prójimo Y De Tal Manera Lo Realizan Que Ya No Sienten Ninguna Adversidad Ni Temen Ninguna Ningún Tropiezo Sino Que Superando El Combate De Todas Las Tentaciones Destacan Tranquilamente En La Paz De Dios Por Nuestro Señor Jesucristo Que Con El Padre Y Espíritu Santo Vive Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén Respondemos Tengamos Para Con Dios Un Corazón Íntegro Y Sincero Hagamos Su Voluntad Guardemos Sus Mandamientos En Esto Consiste El Perfecto Amor De Guardemos Sus Mandamientos Oremos Dios Nuestro Que Nos Has Enviado La Redención Y Concedido La Filiación Adoptiva Protege Comundada A Los Hijos Que Tanto Amas Y Concédenos Por Nuestra Fe En Cristo La Verdad La Libertad Y La Herencia Eterna Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que Vive Reina Contigo En Unidad Del Espíritu Santo Y Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos Gracias A Dios Y Bien Pues Tenemos Que Estar En Esa Actitud Es Un Ejercicio Que Estamos Practicando Últimamente Gálatas 2 20 Es Cristo Quien Vive En Mi Ya No Vivo Yo Es Cristo Quien Vive En Mi Ya No Vivo Yo Es Cristo Quien Vive En Mi Quien Me Da La Fuerza Y La Gracia Para Vivir Quien Me Da La Fuerza Y La Gracia Para Vivir Ya No Vivo Yo Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Quien me da la fuerza y la gracia para vivir Quien me da la fuerza y la gracia para vivir Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Música 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 Y así vamos a incluir las intenciones Y necesidades de la familia Ortega Franco de la 3 de octubre Pidiendo por sus hijos sus necesidades e intenciones Especialmente por todas las benditas ánimas del purgatorio Vamos a incluir las intenciones y necesidades También de Marta Márquez de San Diego Dando gracias a Dios por todo lo recibido y no recibido Por el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, la COPS Todos los misioneros de Jesús y de María Los enfermos, agonizantes, los que no creen en Dios Por la paz del mundo También por las intenciones y necesidades de su corazón Por los hermanos que están en los asilos Los presos, las ánimas benditas Por su conversión y la de toda su familia La conversión de las familias y matrimonios Eterno descanso de su hermana y su cuñado También por su esposo, sus papás y la señora de matrimonio Oración por la salud de su hermana Carmen Rodríguez Y por todas sus necesidades Pati Débora de Arizona Dando gracias a Dios por todo lo recibido Pide por todos los difuntos Las ánimas benditas del purgatorio Misioneros de Jesús y de María Dice gracias, saludos y bendiciones También vamos a incluir las intenciones y necesidades De por aquí que se comunica Verónica Soriano Por sus hijos, nietos y hermanos También tenemos a Navarrete Cecilia Desde Riverside Dice pido por mi salud Dice para que no me haga daño la quimioterapia Pide consagración, liberación para ella y toda su familia Por su hija Beatriz Por su hijo Junior y sus niñas Por todas sus necesidades Miguel Piña Dice María Santísima Cubre con tu manto a mi madre A Sergio y a mí Y a Berenice Bendícenos Amén Tenemos las intenciones y necesidades De cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Muy bien Que el Señor bendiga y les proteja Que resplandece su rostro sobre ustedes Si les conceda su favor Que el Señor mide con benevolencia y les conceda la paz Amén Y ahora ¿Quién vive? Cristo A su nombre Gloria Y a su pueblo Victoria He aquí Que la bendición sea con vosotros Que la bendición Se ha con vosotros Que la bendición Que la bendición Se ha con vosotros Debes de saber Debes de saber Que Dios es tu No te amo Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Dinamite Dinamite